Te animaste a ser libre y también a dar libertad, te animaste a elevar... El tema de hoy es, ¿por qué a mí nunca nadie me entiende? ¿Están los equipos? ¿Vinieron los equipos hoy? A ver, ¿qué equipos tenemos hoy? Génesis, ¿qué más? ¿Cómo? Salmos, ¿qué más? Samuel, ¿qué más? Primera de Corintios, Gálatas, Éxodo, ¿qué otro? Judas, Números, Jueces, Ezequiel. Segunda de Corintios, un fuerte aplauso a los equipos. Si no tenés un equipo, tenés que formar parte de un equipo. Dios hoy está haciendo las cosas en equipo. Así que tenés que buscar un equipo. Cuando terminemos la reunión, venís acá que te vamos a ubicar en uno. Un lugar donde vas a cuidar gente y donde la gente también te va a cuidar a vos. Es lindo sentirse cuidado y es lindo cuidar también a alguien. Es lindo que oren por vos y es lindo orar por alguien también. Es lindo ser bendecido y es lindo bendecir. Y para eso tenés que formar parte de un equipo. Amén. Gloria a Dios. Bueno. ¿Por qué a mí nunca nadie me entiende? Vamos a buscar un pasaje en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 17. Dice así. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Digan, cuatro días. Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros de distancia y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Un aplauso por esta palabra maravillosa. Esto es maravilloso. Ahora vamos a analizar un poquito el pasaje. Bueno, ¿por qué a veces las mujeres sentimos que no nos entienden? ¿Cuántas veces sentiste que no te entendían? A ver. Muy bien. A veces no nos entiende una, dos personas. ¿Pero alguna vez te pasó que nadie te entienda? Está como exagerado el asunto, ¿no? Bueno. Las mujeres cuando hablamos solemos ser más indirectas que los hombres. Los hombres son de ir directo al grano. Las mujeres damos más vueltas. ¿Cuántas son vuelteras para decir algo? ¿Es cierto? Porque estamos más entrenadas para la seducción. Y la seducción, yo decía el martes, no es la seducción de levantarse un tipo. No, no es esa. La seducción es atraer a alguien para que esté de acuerdo con lo que estás diciendo, para que le guste, para que hagan un proyecto juntos, vayan detrás de sueños, de objetivos. Y las mujeres estamos más preparadas para esto de la seducción. O sea, tomar el camino indirecto, dar vueltas. El problema es que a veces damos tantas vueltas que nunca llegamos a decir claramente lo que queremos decir. Y por dar vueltas nos quedamos en una vuelta y entonces el otro no nos entiende. ¿Cuántas alguna vez quisieron decir algo y dieron tantas vueltas y no pudieron decir lo que querían? A ver, levánteme la mano. Bueno, muy bien. Entonces este tema es para vos. Por ejemplo, te vas a comprar un par de zapatos. Llegaste a la vidriera del local, te encantó ese par de zapatos, dijiste, esto es lo que estoy necesitando para el vestido que me quiero poner en Navidad. Entonces entraste, te probaste el par de zapatos, te va perfecto. No te duele en ningún lado, es el número correcto, es el color que vos querías. Y entonces decís, yo me lo tengo que comprar. Vas a la empleada que te atiende y le preguntas cuánto sale. Y te dice un número exorbitante. Y vos decís, yo no lo puedo pagar, es una locura. Es el zapato que me gusta, me va bien, me va exacto con el vestido, pero no puedo pagar esto. Pero te da cosa exponerte delante de la empleada y decir, no tengo plata. Entonces empezás a dar vuelta. Bueno, en realidad no es el color exacto que me combina con el vestido. Bueno, en realidad me aprieta un poco de un pie. Sí, señora, pero acuérdese que siempre tenemos un pie más grande que el otro. Sí, pero me aprieta un poco. Y bueno, pero tendría que ver. ¿A qué hora cierra? La típica, ¿viste? La terminás con, ¿a qué hora cierra? Bueno, doy una vueltita y vuelvo, y paso. ¿Sí? Hago unas compritas y paso, ¿no? ¿Cuántas hicieron eso alguna vez, viste? Porque somos vuelteras. Entonces la empleada te dice, pero señora, si usted me dijo que quería ese color. Sí, pero no es ese. ¿Pero qué color quiere? No, deja, deja, no me entendés. Chiquita, no me entendés. La empleada te entendió lo más bien. Lo que pasa es que vos no fuiste al grano porque tenías miedo de exponerte y a veces no somos claras las mujeres. Damos muchas vueltas porque no nos queremos exponer. Por ejemplo, ese hombre que te invita a tomar un café, te invita a tomar, a vos no te gusta el tipo. Obviamente no le vas a decir no me gusta, pero das tanta vuelta que si vos no me entendés a mí, vos no me entendés lo que yo quiero. No, es que no podés decir lo que querés decir claramente porque tenés miedo de exponerte qué va a pensar de mí, qué va a decir, qué se va a creer. Por ejemplo, ¿no? A veces no somos claras con el otro porque no queremos que el otro nos entienda. Supongamos, tenés una fiesta, hablo de fiesta porque ya viene la fiesta, tenés una fiesta y tenés tres probables vestidos para ponerte, tres. Tenés uno negro, uno rojo y uno a lunares. A vos te gustó el de lunares y vos querés hacerte la loca en esta Navidad y ponerte el de lunares. Entonces, ¿qué hacés? Le preguntás a tu pareja y le decís, ¿cuál te parece que me tengo que poner? Y entonces él te dice, el rojo. Pero vos no, ves que pensás en vos nada más. Voy a parecer una vaca con ese color rojo, se me va a notar todo. Ves que vos siempre pensás en vos, nunca en mí. Entonces dice, bueno, ponete el negro. Claro, querés que esté de negra para disimular la gordura porque a vos te da vergüenza estar conmigo. Le hacés esto porque vos ya elegiste el de lunares y querés que él diga, coincida con lo que los hombres me dicen así, ¿viste? Querés que él coincida con lo que vos ya elegiste. Y entonces, el otro, vos decís, no, a mí vos, a mí no me entendés. Porque si él te dice que no estás gorda, vos decís, me estás mintiendo. Si él te dice que está gorda, ves que a vos te gusta otra mujer, no te gusto yo. Entonces vos decís, a mí no me entendés. No, es que vos le armaste un escenario donde cualquier respuesta que dé él, que no sea la que vos querés, va a estar mal. Si dice rojo, va a estar mal. Si dice negro, va a estar mal. Si llegara a decir a lunar, va a decir, bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Porque generalmente hacemos eso las mujeres. No queremos que el otro no se entienda. Porque si uno se mantiene en esto de que no me entienden, vos podés mantenerte en el lugar de la queja, que es un lugar súper cómodo. ¿Ves que no me entendiste lo que yo quería para las fiestas? ¿Ves que no entendés el regalo que yo quiero? Entonces vivís en la queja. Y hay mujeres que le encanta, y hombres también, vivir en la queja. Porque es el lugar cómodo. Cuando yo no quiero que el otro me entienda, muchas veces es porque tampoco quiero hacerme preguntas yo. Hola. Por eso, no, no me entendés. No, vos no te entendés. Ese es el gran problema. Y esa es la tercer crisis. No me entienden porque en realidad yo no tengo en claro qué es lo que quiero. ¿Cuántas veces no le podemos explicar al otro lo que queremos? Porque ni nosotras sabemos lo que queremos. Y eso lo podés ver escuchando a una mujer orar. Ni Dios te entiende. Y empezás, porque Señor, yo te pido que vuelva ese hombre. Yo quiero que vuelva mi ex marido. Pero a la vez no sé si quiero que vuelva. Porque sería lindo conocer otro hombre y descubrir un nuevo amor. Pero a la vez él, y vos querrás que él esté conmigo de nuevo y sería bueno que estuviera en casa porque así mis hijos tienen un padre. Pero a la vez me gustaría porque conocí el otro día otro. Señor, ¿será ese o será aquel? ¿Tengo que volver con aquel o tengo que ir a lo nuevo? Y Dios dice, no te entendí. ¿Qué querés vos? Y ni vos sabés. ¿Cuántas alguna vez oraron confundidas? A ver, levánteme la mano. Todas. Esta oración de esta mañana, Dios todavía está pensando qué es lo que le quisiste decir. Y lo peor que vos saliste, ¿viste? Y Dios dice, a ver, no entendí todavía. A ver si a la noche le aclarás al Señor lo que le pediste a la mañana. ¿Cuántas están acá? Mirala de al lado y decirle nadie te entiende, abón, ni Dios. Entonces, el gran problema es cuando nos pasa esto, que nosotros no tenemos claridad en lo que queremos. Entonces, por ejemplo, suponete, si yo me voy a Rusia, todos hablan ruso, ¿no es cierto? Vos no hablas ruso, vas a hablar en español. ¿Te van a entender? ¿Por qué no te van a entender? Porque no hablan tu idioma y porque vos no hablas el idioma de ellos. Cuando alguien no te entiende es porque no estás hablando el idioma de la otra persona. Más allá de que hay gente que nunca quiere entender que eso pasa por otro lado. Pero cuando nadie te entiende, no te entiende tu marido, no te entienden tus hijos, no te entiende tu mamá, no te entiende tu papá, no te entiende tu hermana, tu hermano, tu vecino. Cuando nadie te entiende es porque estás hablando un idioma diferente. Y lo que tenés que hacer es empezar a hablar el idioma del otro si querés que te entienda. Para eso tenemos que mejorar la manera de comunicarnos. Levantá la mano y decís, tengo que mejorar lo que digo y cómo lo digo. De nuevo, tengo que mejorar lo que digo y cómo lo digo. Decílo otra vez, tengo que mejorar lo que digo y cómo lo digo. Porque a veces hacemos trampa cuando nos comunicamos. Como esto que te dije, el escenario. Entonces lo ponemos al otro en un lugar donde diga lo que diga, elija lo que diga, que elija o haga lo que haga, siempre va a estar equivocado y no te va a entender. Porque vos querés que te responda una y una sola cosa y nada más. ¿Cuántas están acá? Entonces tenemos que mejorar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo aprendemos a mejorar? Bueno, ¿en qué? ¿Entonces tengo que ser directa? No. No tenés que ser directa. Viste que hay gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua. Yo digo todo. Yo te encaro y te canto las 40. Yo soy así. Si te gusta, bien. Y si no te gusta, lo lamento. No, esa persona no tiene empatía. Esa persona está pensando solamente en ella. No tiene capacidad de ponerse en el lugar del otro. El otro no existe. Por eso le canta a las 40 a cualquiera y por eso tiene problemas de relaciones interpersonales. Miren lo que dice la Biblia, Filipenses 2.4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces tenés que tener un poco de empatía. No es que vas a ir directamente. Las mujeres solemos seducir cuando hablamos. O sea, solemos adornar lo que vamos a decir. El problema, como te dije al principio, es cuando adornamos tanto que nunca decimos lo que queremos decir. Entonces vos tenés que adornar lo que vas a decir. Vos tenés que pensar en el otro, cómo lo va a tomar. Hay momentos que hay que pensar así. Adornarlo, decirlo con amor, con respeto, pero ir al centro de la cuestión. No irse de esa conversación sin haber dicho lo que quiero decir. Por eso hay cosas en la vida, situaciones que vos todavía no cerraste con un familiar tuyo, con una amiga tuya, no las pudiste cerrar porque siempre quedó en la periferia, nunca fuiste al centro y vos tenés que ir al centro. Cuando vos termines esa conversación, el otro tiene que saber qué es lo esencial que le quisiste comunicar. ¿Cuántas están acá? Si vos no querés, ¿cuántas no querés cocinar para estas fiestas? ¿Cuántas? A ver. Che, pocas. El resto ya cocino. ¿Cuántas no quieren cocinar para estas fiestas? No querés. Ahora si vos empezás, no, lo que pasa es que hace mucho calor y el horno no me funciona bien y me baja la presión, me baja la presión, no puedo hacer nada, no puedo cocinar, no puedo hacer nada para estas fiestas, no voy a estar bien, no me voy a levantar bien. Y él lo dice, claro, ¿viste? Y te hacés la víctima, usás el espíritu de víctima que no sirve para nada, te metés en ese círculo en lugar de decir, mirá, la verdad que este año es tan linda esta fiesta, está tan preciosa, pero a mí me gustaría pasarla de una manera diferente y ¿sabés qué? Este año no quiero cocinar, no voy a cocinar. Entonces, dejá de dar la excusa de que tu casa es chica, que el olor a cerdo que queda después cuando cocinaste el lechón, que el horno no te funciona, dejá de dar vueltas. Entonces, lo adornás, lo decís con respeto, lo decís con amor y lo decís con alegría. Si alguien te ve alegre, no decís, hoy este año no cocino, no, este año no cocino, chicos, vamos a ponernos contentos, este año, bueno, en mi casa se ponen contentos cuando digo no cocino, pero, este año no cocino, y vos lo decís con alegría, pero vas al grano, digan, tengo que ir al grano, otra vez, tengo que ir al grano. Albert Einstein, él repetía una frase que no es de él, pero me encantó y dice, si no puedo explicar algo de manera simple, es porque todavía no lo comprendí bien. Si no puedo explicar algo de manera simple, es porque todavía no lo comprendí bien. Y a veces no podemos decirle al otro qué queremos, lo que queremos lograr, hacia dónde queremos ir en la vida, porque ni nosotros lo sabemos. Hablaba con una deportista el otro día y me decía, bueno, yo, a mí me gusta el boxeo, yo hago boxeo. Y mi hermano me dijo, ¿para qué lo estás haciendo si vos ya sos una chica grande y los boxeadores tienen hasta cierta edad de, ¿cómo se llama? Bueno, vigencia, hasta cierta edad. Y entonces me dice, y la verdad que yo no supe qué decirle. Le digo, ¿vos para qué querés hacerlo? Vos tenés que tener, y la verdad que no sé muy bien. Bueno, primero preguntate vos por qué lo estás haciendo para después dar una respuesta. Me dice, me quedé callado, callada no supe qué contestarle a mi hermano. No vas a saber contestarle a tu hermano hasta que vos no tengas en claro. Y vos tenés que tener en claro qué querés. ¿Qué querés hacer para estas fiestas? ¿Qué querés hacer para este fin de año? ¿Qué querés hacer en las vacaciones? ¿Qué querés hacer el año que viene? ¿Qué querés estudiar? Si querés estudiar o querés trabajar, si no querés ni estudiar ni trabajar, vos tenés que decidir. Porque si vos no lo podés hacer simple y simple, explicárselo a los demás, nunca nadie te va a entender. ¿Cuántas entendieron alguna vez es una profesora de matemáticas? Esta es una frase para la mayoría de las profesoras de matemáticas. Nunca pudieron explicar simplemente algo tan lindo como las matemáticas. Tuvo que venir Paenza y hacer un programa de televisión para mostrar que era algo divertido. porque toda la mayoría de las profesoras de matemáticas que tuvimos no saben hacer simple algo complejo. ¿Cuántas aman a las profesoras de matemáticas? ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate qué interesante. Ahí estaba, había un funcionario real y dice que estaba en un carruaje, en el carruaje real. Era un eunuco. Y entonces dice que estaba en el carruaje leyendo el libro de Isaías y leía el libro de Isaías y el tipo no entendía nada. ¿Cuántas alguna vez leyeron la Biblia y no entendieron nada? Bueno, y este hombre se empezó a hacer preguntas como tal vez vos, como tu vecino hoy se está haciendo preguntas, como tu vecino, como tu hijo se hace preguntas. Todos nos hacemos preguntas todos los días y este hombre se hacía preguntas y no entendía. Decía, ¿de quién habla este pasaje? ¿De quién habla? ¿Del mismo profeta? ¿O habla de otro que va a venir? No entiendo nada y lo pensaba. Hay tanta gente en tu barrio que hoy tiene preguntas que nadie le está respondiendo. Hay preguntas que vos no te podés responder y por qué anda así el mundo y por qué anda el país y por qué a este lo mataron y por qué el otro tal cosa. Son preguntas, todos tenemos preguntas adentro. Pero dice que Dios leyó las preguntas que había en este hombre. Eran preguntas espirituales porque cuando vos preguntás de Dios, Dios siempre te va a enviar una respuesta. ¿Cuántos dicen? A ver. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y entonces se iba con el carro y se iba preguntando todo esto y Dios le manda a Felipe, le acerca a Felipe porque Dios te va a mandar al lado de gente que se está haciendo preguntas. Dios te va a hacer sentar al lado de gente que se está haciendo preguntas y que todavía nadie le pudo responder. Hay alguien en tu barrio que se está haciendo una pregunta. Hay alguien en tu casa que todavía no viene acá y se está haciendo una pregunta y Dios te va a enviar a vos. ¿Y saben? Felipe usó el mejor método evangelístico. ¿Sabés cuál es el método evangelístico? Dice que Felipe abrió su boca. Ese es el mejor método. abrió su boca. Dice la palabra abre tu boca que yo la llenaré. Cuando vos estás dispuesto a hablar y a responder lo que Dios te va a decir vos vas a abrir la boca y va a salir sabiduría de tu boca. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y Felipe abrió la boca. Se le sentó al lado. Se le sentó ahí al lado. Hacé mi lugar. Ahí, en el carro. Iba a los dos en el carro. Y entonces le empezó a preguntar y abrió su boca. Yo me imagino que Felipe ni sabía lo que le iba a contestar en ese momento. Pero fue enviado por el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo te envía vos anda tranquilo abrí la boca porque Dios te va a dar sabiduría. Va a venir del cielo directamente porque vos tenés un corazón dispuesto. Y entonces iban ahí y dice que le respondió todo. A tal punto que en un momento el funcionario real se ve que Felipe le había explicado lo que era el bautismo. Le predicó de Jesús. Él empezó por Isaías pero Felipe la tenía clara. Dijo ¿para qué me voy a meter en temas teológicos? Y le predicó de Jesús y le habló del bautismo. Fue tan claro tan claro Felipe que cuando llegaron a un lugar donde había agua el funcionario le dice ¿y qué impide que yo me bautice? entendió todo entendió todo de una de una ¿no te gustaría que vayas y le hables a alguien de Jesús y de una el mismo día te diga ¿cuándo voy a presencia con vos que me quiero bautizar? ¿cuántos dicen a mí por eso? Dan el mejor aplauso eso es tener claridad eso es tener claridad si vos sabés quién es Jesús si vos sabés qué hizo Jesús en tu vida abrí tu boca porque Dios te va a dar la palabra justa vas a ser clara vas a ser claro y la gente te va a decir llévame donde vas vos necesito lo que tenés aplaudí bien fuerte al Señor gloria a Dios pero a veces no entendemos al Señor y a veces creemos que el Señor no se entiende ¿cuántas veces ustedes sintieron que Jesús no las entendió? ¿cuántas veces ustedes sintieron que le habían pedido algo al Señor y que el Señor no entendió lo que ustedes querían porque no están viviendo lo que ustedes querían vivir ¿a cuántas les pasó sentirse no entendidas por el Señor? ¿viste? a mí me pasó muchas veces si Señor te estoy pidiendo esto ¿cómo puede ser que me mandaste para el otro lado? si yo quería ir por acá y vos me estás haciendo ir por el otro lado porque a veces sentimos que ni Dios nos entiende y a veces nosotros no lo entendemos al Señor fíjese acá está Jesús Jesús tenía una relación muy cercana con María con Marta y con Lázaro que eran tres hermanos era una relación afectiva muy 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 intensa amaba a esta familia amaba a estos hermanos y de pronto Lázaro se enferma y la hermana manda llamar a Jesús y ni siquiera le tiene que decir el nombre le dice el que amas está enfermo miren la relación cercana que ni siquiera si eres Lázaro no el que amas como si fuera el único que amaba el que amas está enfermo y María dice si yo lo llame a Jesús Jesús nos ama Jesús va a estar acá como tantas veces te pasó a vos vos dijiste si yo sirvo al Señor si yo lo sigo al Señor hace tanto tiempo si yo lo tengo en mi corazón apenas llame a Jesús cuando tengo un problema Jesús va a estar al lado mío pero Jesús se tardó imagínense la escena pasan los días Lázaro muere Jesús no viene la gente empieza a venir de los pueblos de alrededor a darle el pésame a María y a Marta se murió nadie pudo hacer nada y María pregunta María y Marta preguntándose por qué Jesús no vino si nos amaba y es la pregunta que tal vez te haces vos por qué Jesús no hace algo si me ama por qué Jesús no cambia las cosas por qué Jesús no impide esto si Él me ama por qué no me está escuchando se enojó conmigo qué le pasa por qué no viene e imagínense alrededor todos los religiosos diciendo viste se escapó el tipo decía que hacía milagros era un versero se fue para el otro pueblo ni vino acá a verlo a Lázaro porque no puede hacer nada porque no tiene poder y imagínense a María y Marta escuchando todos esos comentarios y por dentro preguntándose por qué Jesús y lo fuimos a llamar y es nuestro amigo que nos ama no viene por qué Jesús no me contesta por qué no frenó eso con mi hijo por qué no hizo algo por qué por qué no experimenté el poder de Dios por qué no hizo un milagro por qué no me sanó por qué no lo sanó por qué no evitó esa situación Dios sí me ama y yo lo amo ¿cuántos hicieron una pregunta así alguna vez y no entendiste no entendés por qué el mundo va así no entendés por qué hay tanta maldad por qué hay tanta muerte por qué uno mata al otro y decís por qué si sos el dueño del mundo por qué no haces algo y esta es la pregunta que tenía María no entendían por qué no llegaba hay tres momentos en los evangelios donde gente muy cercana a Jesús le pide algo y Jesús no le responde en el momento uno es este caso María y Marta se tardó dos días digan dos días otro caso es de María la mamá que le dice a Jesús hace un milagro en las bodas ¿se acuerdan de Caná? que convierta el agua en vino y Jesús no lo hace en ese mismo momento espera y un tercer momento con Jacobo y Juan que le piden discípulos le piden a Jesús uno estar a la derecha y otro estar a la izquierda y Jesús en los tres casos primero no le dio al instante lo que pedían en el mismo momento no se lo dio tal vez el Señor no te dio algo que le pediste en el mismo momento ¿a cuántas les pasó eso? no te lo dio en el mismo momento en segundo lugar le dejó en claro que se lo iba a dar de acuerdo al tiempo y a la voluntad de Dios hay cosas que mi padre solo puede dar hay cosas que en el tiempo de mi padre te las voy a dar y en tercer lugar les enseñó que los retrasos de Dios no son negativas de Dios sino que a veces Dios pospone la respuesta para que luego haya más gloria de Él ¿cuántos dicen amén por eso? dale un fuerte aplauso esa respuesta que está tardando es porque va a traer más gloria sobre tu vida y sobre muchos de los que te rodean ¿cuántos dicen amén? hay una respuesta que todavía no vino pero no es que Dios se está negando Él te dice espera el tiempo correcto porque cuando mi padre te lo dé va a soltarse una gloria maravillosa amén gloria a Dios pero volvamos volvamos a la escena una escena de velorio y ahí estaba Marta y de pronto cuando ya Lázaro estaba muerto llega Jesús y entonces Marta va corriendo a buscar a Jesús porque va a encararlo y le dice si hubieses estado aquí si el Señor hubiese estado en ese momento a mí no me hubiese pasado esa situación si el Señor hubiese estado ahí yo no hubiese cometido este error porque Él me hubiese frenado si el Señor me ama tanto como dicen y es tan bueno como dicen yo no tendría por qué haber vivido esta situación y Marta le dice si hubieras estado aquí no te entiendo Jesús no entiendo por qué no estuviste no entiendo por qué no lo evitaste no entiendo por qué no pusiste tu mano no entiendo por qué no lo sanaste no entiendo por qué no evitaste esa pelea no entiendo por qué no evitaste ese momento no entiendo por qué no me alertaste antes por qué no me avisaste antes del peligro no te entiendo Jesús eso es lo que le dijo Marta ¿sabe por qué? porque Jesús esperó cuatro días para ir había una superstición judía que decía que cuando una persona se moría el alma permanecía durante tres días al lado del cuerpo tal vez esperando volver al cuerpo y Jesús dijo no yo voy a ir al cuarto día cuando ya nadie puede esperar ni siquiera que la superstición se cumpla para que vean mi gloria para que vean mi poder él espera lo que tiene que esperar y si vos aprendés a esperar con él la gloria que se va a soltar sobre tu vida va a ser mucho más grande dale el mejor aplauso al Señor ahora Jesús le dice a Marta Marta yo soy yo soy digan yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá como diciendo mira tu hermano murió pero creí en mí tranquila porque está muerto pero va a vivir porque Dios nos ha prometido vida eterna junto a él y lo más maravilloso de haber recibido a Jesús en el corazón es que vamos a estar por la eternidad en la presencia de él y estar en su presencia es maravilloso sabe a mí lo que más me gusta es saber que un día en el cielo yo la voy a ver a mi mamá adorando al Señor porque ella un día aceptó al Señor Jesús voy a ver a todos mis hermanos porque ellos todos conocen a Jesús y eso va a ser una alegría para mí porque un día ellos por alguien que abrió su boca y predicó de Jesús lo recibieron en su corazón y eso es lo más maravilloso que tenemos si que te va a cambiar la vida claro que te la cambia si que te transforma la vida si que te bendice pero lo más importante que te cambia el corazón de piedra por un corazón de carne y que por la eternidad vas a estar en la hermosa presencia del Señor ¿sabe? lo más triste es pensar en gente querida nuestra que va a vivir la eternidad sin la presencia de Dios ¿sabe el dolor que es eso? ¿sabe la angustia la soledad de no poder ver a Dios el Rey del Universo? no poder estar delante de su presencia ese es el mayor dolor por eso vos y yo tenemos que abrir nuestra boca porque cuando yo le predico a alguien de Jesús y esa persona acepta a Jesús en su corazón yo sé que la voy a ver en el cielo tiene vida eterna ¿cuántos pueden decir amén? aplaudí bien fuerte al Señor venga adoración y Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y lo que hizo Jesús ahí fue retar de alguna manera a Marta decirle lo que no entendés si hay algo en tu vida que no estás entendiendo cambia el no entiendo por el te creo escucha bien cambia el no entiendo no te entiendo Jesús pero te creo que sos la resurrección y la vida que me podés dar lo mejor y vas a hacer lo mejor con los míos hay cosas que no entiendo que me están pasando pero Señor yo te creo ¿cuántos dicen amén? decile yo te creo Señor creele al Señor no entendés pero creele si crees verás la gloria de Dios sabes Jesús podría haber hecho el milagro sin que Marta o María creyeran porque Jesús no necesita que creamos para Él hacer un milagro ¿cuánta gente recibe un milagro sin creer en Jesús? Jesús lo hace igual porque es su naturaleza porque es su amor porque Él hace lo que Él quiere pero le dijo si crees verás la gloria ¿sabe cuál fue la gloria que vieron María y Marta por creerle a Jesús? que cuando Lázaro resucitó todos los judíos que no habían creído en Jesús ese día se convirtieron al Señor ese día creyeron y esa fue la gloria tu gloria es lo que estás pasando todavía no tenés respuesta no viene la solución el Señor te dice no te estoy negando estoy esperando tiempo para que haya más gloria porque cuando te dé la bendición hay muchos alrededor que van a creer en mí por la bendición que te voy a estar soltando aplaudile bien fuerte santo hay gloria creele hay gloria hay gloria más grande lo que no vino no te preocupes vos creele porque la gloria que se va a soltar va a ser más grande que la primera santa en mi corazón magnífico Rey poderoso Dios vamos a hacerlo sin adoraciones en este momento ¿sí? sin adoración reemplazar el no entiendo por el te creo no entiendo por qué ese familiar hizo eso pero te creo Jesús creo que vas a hacer algo no entiendo por qué me pasó esto pero te creo Jesús que mi vida está en tus manos no entiendo Señor por qué no me das esto que te vengo pidiendo hace años pero Señor yo estoy con vos te creo y sé que estás haciendo un proceso en mi vida yo te creo podrás cambiar cada no entiendo por un te creo vas a ver cómo te va a cambiar la vida Señor yo a mí no me gustaría estar viviendo esto pero te creo Señor Señor no quisiera pasar por esta situación pero te creo creerte a vos es más fuerte que entenderte y ¿sabe qué? Dios siempre explica tarde o temprano Dios siempre explica yo contaba el martes que hace unos 15 años atrás estaba pasando por una situación complicada y el Espíritu Santo me dijo a través de un pastor lo que no entiendas ahora lo entenderás después ¿escuchaste? es una promesa lo que no entiendas ahora lo entenderás después ¿qué no entendés ahora? reemplázalo por un te creo Señor porque mañana Jesús se va a encargar de explicártelo Él siempre explica Él no tiene problemas en explicar pero si no lo hace ahora es porque Él cuando te lo explique ya se habrá soltado una gloria maravillosa sobre tu vida aplaudí bien fuerte el Señor quiero que cierres tus ojos en esta tarde lo vamos a hacer sin adoración quiero que cierres tus ojos y quiero que pienses en aquello que no entendés del Señor y no entiendo por qué el país anda así no entiendo por qué el mundo anda así no entiendo por qué hay gente que mata a otra no entiendo por qué me robaron no entiendo por qué me abusaron no entiendo por qué mi pareja me dejó no entiendo por qué mis hijos no me obedecen y son rebeldes no entiendo no entiendo cámbialo por un te creo Señor yo te creo yo sé que vas a hacer algo ahora no lo entiendo y no me lo estás explicando pero no es una negativa Señor es un proceso que estoy viviendo y yo te creo yo te creo lo mejor que podés decir en esta tarde es Jesús te creo te creo te creo que mi vida está en tus manos te creo que en algún momento voy a mirar para atrás y voy a entender todo lo que he vivido y voy a ver el fruto de la aflicción de mi alma voy a ver voy a ver el fruto de la aflicción de mi alma y quedaré satisfecha quedaré satisfecha porque Jesús siempre explica tarde o temprano explica cambia tú no entiendo no entiendo a Dios pero te creo Jesús yo te creo que estás haciendo algo maravilloso y que todas las cosas ayudan a bien dale el mejor aplauso en esta tarde gloria a Dios cambia es sencillo es cambiar una palabra por la otra pero no es solo una palabra es una actitud no entiendo no tenés que entender todo cree porque lo que Dios va a hacer va a ser maravilloso siempre la gloria postrera es mayor que la primera aplaudile bien fuerte al Señor yo les voy a pedir a todos aquellos que tal vez se sienten incomprendidos por la gente que vengas acá porque vamos a orar para que Dios te dé claridad que cuando hables puedas hacerlo tan simple y puedas decir exactamente lo que querés decir con respeto y con amor que la gente te entienda te voy a pedir que pases acá adelante también si hay cosas de tu vida que estás pasando que no las entendés vení acá adelante para que puedas hoy recibir esta capacidad de creerle a Dios de creerle no te entiendo pero te creo Señor vengan aquí adelante vamos a orar pastoras te brindó toda mi vida a ti mi Señor tu Espíritu llena mi